Queridos estudiantes, ¿cómo les va? Bienvenidos a la clase de Física. Hoy veremos la reflexión de la luz. ¿Se acuerdan? En la naturaleza de la luz de la clase anterior vimos los fenómenos luminosos. Entre ellos estaba la reflexión, la refracción y la absorción. Hoy vamos a ver lo que es la reflexión de la luz. Este fenómeno más sencillo es de la teoría, es esta la reflexión. Es cuando incide un haz de luz, incide sobre una superficie como la que tenemos acá y ese haz refleja. Se considera que un rayo luminoso proviene de un medio determinado, por ejemplo el aire, llega a una superficie que está acá y vuelve al medio de donde se propagó. Por lo cual cambia de dirección, pero conserva la misma velocidad, entonces se dice que ocurre el fenómeno de la reflexión. Acá tenemos la definición de lo que es reflexión de la luz. Hay ciertos tipos de reflexión. Está la reflexión irregular o reflexión difusa. Ocurre cuando los rayos luminosos inciden sobre una superficie rugosa, haciéndolos propagar en varias direcciones, como la que tenemos acá. No es uniforme. Debido a la reflexión difusa es que no se puede ver totalmente un objeto. Después tenemos la reflexión regular. Ocurre cuando un conjunto de rayos luminosos incide sobre una superficie perfectamente pulida o lisa. Estos rayos luminosos son reflejados de una única dirección, como la que se puede observar acá. Espejo plano. Se denomina espejo plano a toda superficie plana, pulida y con alto poder reflector en la superficie reflectora. Es común que se coloque una película muy fina de plata. Por ejemplo, acá en el espejo se pone esa película de plata para que la imagen pueda ser reflejada. Hay un principio que es el principio de Fermat. El principio de Fermat o hipótesis del tiempo mínimo dice cuando la luz va de un punto a otro lo realiza en forma en una trayectoria tal que al mismo que el tiempo empleado es mínimo. De la constancia de la velocidad de la luz en el vacío del principio de Fermat, deducimos que la trayectoria real seguida por la luz es aquella que hace mínimo el camino óptico. Acá tenemos, a partir de este principio del tiempo mínimo de Fermat, se obtienen las leyes de la reflexión y de la refracción de modo muy sencillo. Acá nosotros vamos a ver lo que es la reflexión. Leyes de la reflexión. Primera ley, el objeto incide, el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en un mismo plano, o sea, son coplanares. Y acá tenemos, la normal es un eje imaginario que es perpendicular a la superficie y este es el rayo incidente y este es el rayo reflejado. Entonces, estos tres están en un mismo plano en la primera ley. La segunda ley es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, es decir, el ángulo que forma el rayo incidente con la normal. Entonces, eso viene a ser el ángulo de incidencia y el ángulo que forma el rayo reflejado con la normal viene a ser el ángulo de reflexión. Y estos son iguales según la segunda ley de la reflexión. Aplicaciones de la reflexión de la luz. La reflexión de la luz cuenta con diferentes aplicaciones. Así, por ejemplo, el fenómeno de la reflexión total se emplea en lo que se conoce como prisma de porro, que se utiliza en la fabricación de prismáticos. También se usa la reflexión total para la propagación de la luz en los cables de fibra óptica. Acá tenemos un ejemplo de cómo podíamos resolver situaciones problemáticas planteadas a partir de la reflexión de la luz. Un rayo de luz incide sobre un espejo plano. Sobre un espejo plano. Horizontal formando un ángulo de cincuenta grados con la normal. Sabiendo que a la derecha de dicho espejo se sitúa otro con el que forma un ángulo de ciento treinta grados. Determina la dirección del rayo después de reflejarse en este segundo espejo. O sea, quiere saber la dirección de la reflexión de la luz una vez que choque por este espejo que está acá. Entonces, lo primero que hacemos es que trazamos la normal que es perpendicular al espejo. Nos dice que hay un rayo incidente y que forma un ángulo de cincuenta grados con la normal. Y que los dos espejos, este que está acá en forma horizontal y este otro espejo forman un ángulo de ciento treinta grados. Tenemos que hacer las consideraciones previas, así como ya les dije. Vamos a trazar la normal que ya hicimos acá. El rayo reflejado y el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado. Bien, tenemos la normal, el rayo de incidencia, el ángulo de incidencia. Entonces, acá hacemos el rayo reflejado. Entonces, ahí ya voy a la primera, voy a la segunda ley, que el ángulo que forma el rayo incidente es igual al ángulo que forma el rayo reflejado con la normal. Es decir, si este tiene cincuenta, acá también tiene cincuenta. Entonces, este rayo reflejado es el que va y choca con el espejo que a mí me está interesando. Bien, acá, si yo me fijo, se está formando un triángulo. Pasemos al siguiente paso. Se observa que el rayo reflejado por el primer espejo vuelve a rebotar por el segundo espejo. Entonces, se calculan los ángulos correspondientes. El ángulo de cuarenta grados, que acá está apareciendo, este cuarenta grados, resulta de esto. Voy a subirme acá un notito, acá. Acá es perpendicular, o sea, es decir, forma noventa grados. Si este rayo forma un ángulo de cincuenta con la normal, entonces acá me queda cuarenta, porque acá es noventa grados cuando es perpendicular. Y es ese el cuarenta que resulta acá. Como acá, como ya les dije, que acá forma un triángulo. Bien, la sumatoria de los ángulos internos de cualquier triángulo es de ciento ochenta. Entonces, si yo acá tengo ciento treinta y acá tengo cuarenta, en total tengo ciento setenta. Entonces, lo que yo voy a hacer es ciento ochenta, que es la sumatoria de este ángulo, más este ángulo y más este ángulo, le resto el ciento setenta que ya tengo y me queda diez. Quiere decir que este ángulo tiene diez. Ahora pasemos al siguiente paso. Como acá tiene diez, entonces yo acá, en este espejo, trazo la normal que viene a ser perpendicular a este espejo. Ahora es decir, acá tiene noventa grados. Si este tiene diez grados acá, entonces me queda ochenta en este y este viene a ser mi ángulo de incidencia. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma el rayo incidente con la normal es lo que se considera ángulo del ángulo incidente. Bien, a mí lo que me preguntaba era el ángulo que forma el rayo reflector con el espejo. Si este que yo tengo acá es ochenta, que es el ángulo de incidencia, entonces el ángulo de reflexión es de ochenta también, porque este ochenta, entonces este ochenta. Pero como acá ya dijimos que es perpendicular, entonces si acá es ochenta, este es rayo reflejado y me queda diez. Significa que el ángulo que forma el rayo reflejado es de diez. Y ahí tenemos las aplicaciones en situaciones problemáticas de la ley de la reflexión. Este es el fenómeno que hoy hemos estudiado en la clase, que es la de reflexión. Y que tenemos dos tipos de reflexiones y que el ángulo de incidencia tiene dos leyes. La primera en que el rayo incidente, el rayo reflejado y el rayo normal son coplanales, es decir, están en un mismo plano. Y que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Bien, hasta acá nuestra clase. Hasta luego. Bien, hasta acá.